Se busca Su nombre, Jesús de Nazaret Edad, 33 años Origen, judío Profesión, carpintero Se le acusa de predicar la verdad De llamarse hijo de Dios De enseñar a amar al prójimo como a sí mismo Recompensa, salvación y vida eterna Si lo encuentras, sigue sus pasos Cristo te ama en espíritu Y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu Y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe No sabe dónde va Y alegre, mi Señor Muéstrales el camino La verdad y el amor Escucha a aquel que clama su perdón Solo tú nos puedes ayudar Tocando nuestro pobre corazón Para poder sentir La necesidad De creer en ti, Señor Por favor Por favor Por favor Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Cristo te ama en espíritu y verdad Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad